Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno y otro y es azul Vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches bella que... , Que, que, que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pasa enferquería Papi, ya está duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y él dijera que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera, jate Y ella dice Una suerte cruce azul Y vamos viviendo el club Porque ella solo queda Por la noche viaqueo Toda la noche viaqueo La bebé está bajo y que el piso se desarme Combina con la jeep, sigo despartiendo los cristales Domina a todas la clases Pero cuando está conmigo se der meta y se deshace Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmí, no se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmí, no se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quedame pegado en la pared DJ, sube de perreo Me gustó que me lo incomode El bello no esté bella Anita Besos, besos , Pluma Manú W Ambre Toma, 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 toma